Salve María con todos ustedes que nos siguen en las redes sociales, ustedes bienvenidos al programa, un programa esperado por muchos, compartan con vuestros contactos para conocer y amar mejor los misterios de la Iglesia. Acompáñenme para rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Siguiendo ese calidoscopio maravilloso de las verdades de la fe dentro de los misterios del Rosario, vamos a meditar los misterios gloriosos. El primer misterio glorioso es la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte y sobre el pecado. Nuestro Señor Jesucristo prometió a los apóstoles, al tercer día resucitaré, destruyen este templo y en tres días lo reerguiré. Pues nuestro Señor Jesucristo cumple su palabra, porque lo que promete, Él cumple porque es la verdad, Él resucita. Y después nos dice a nosotros que vamos a resucitar, resucitará el último día, resucitaremos. Que resucitar es vivir en estado de gracia. Esa es la resurrección, porque hemos nacido en pecado. Y nacido en pecado es muerte. Nos bautizamos y nacemos a la vida. Pecamos, morimos. Por eso la resurrección quiere decir vivir en estado de gracia, en estado de oración, en estado de virtud, en estado de santidad. Y eso lo debemos conservar. Por eso nuestro Señor Jesucristo vence. Vencer significa ser santo. Vencer significa subyugar nuestras pasiones y enarbolar nuestras virtudes. Segundo misterio glorioso es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo vence sobre toda la naturaleza, porque Él se eleva a lo alto del cielo para abrir las puertas para todos aquellos, desde Adán y Eva hasta nuestros días, van a entrar al cielo. Entonces Dios abre las puertas para todos los patriarcas, para todos los profetas, para el Señor San José, para que puedan tener la visión beatífica, la visión de los bienaventurados, la visión de Dios, el gozo de todos sus sufrimientos pagados en el cielo. Entonces Dios por eso nos pide cargar la cruz, ¿por qué? Porque la recompensa es grande en el cielo, por eso vence y sube a los cielos y nos dice, vengan, vengan a mí todos. Tenemos que ir al cielo, obedecerle al Señor e ir para el cielo en estado de gracia. El tercer misterio glorioso es la venida del Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego sobre la Santísima Virgen María y el colegio apostólico. Es la fuerza de la virtud, es la fuerza de Dios para nosotros entender, comprender, amar y actuar. Por eso nuestro Señor Jesucristo le va a decir, bienaventurados aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Porque hay una señora que le decía, bienaventurada la madre que te crió y que te dio de amamantar. Nuestro Señor Jesucristo engloba, embarca a todos los que van a ser su madre o sus hermanos, dice, todos aquellos que cumplen, escuchan la voz de Dios y la cumplen, son mi madre y mis hermanos. Entonces en este misterio de la venida del Espíritu Santo tenemos que pedir al Señor todos los dones para poder nosotros ser santos. En el cuarto misterio lo veremos el día de mañana. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María. Amén. 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 Amén.